El saludo cordial para el siguiente diálogo a través de Radio Noticias Cuenca, saludamos cordialmente al economista Carlos Cordero Díaz, rector de la Universidad de la SUA y catedrático universitario, analista político, económico sobre todo. Carlos, bienvenido, muy buenos días, un gusto compartir con usted en esta mañana. Muy buenos días, gracias por la entrevista. Carlos, hay una preocupación y es lo que quería sobre todo con su conocimiento cuente a la ciudadanía. Los riesgos que hay actualmente, sobre todo porque en esta época de campaña electoral se habla mucho del riesgo de una desdolarización. Un comentario suyo sobre ese tema y el riesgo que efectivamente se cierne sobre esta posibilidad que ha puesto a las personas, sobre todo en dudas y con temores. Bueno, sí, efectivamente, yo creo que tal como estamos viviendo ya la campaña prácticamente, se va a convertir lamentablemente en un baratillo de ofertas de todo tipo, no solamente económico, sino en cualquier ámbito. Y creo yo que unos más, otros menos, pero todos los candidatos creo que están cayendo en esa situación. En el tema económico, concretamente, si bien hay una presentación, unas de frente, otras un poco capiñadas, digamos así, pero que apuntan a crear una nueva moneda en el país. Más que a salir de la dolarización, salvo algunas expresiones directas en ese sentido, pero creo yo que existen algunas ideas que lo que plantean es crear una moneda paralela, concretamente lo que se llama la moneda electrónica. Esta moneda electrónica fue creada en la época del presidente Correa, no funcionó y fue dada de baja, digamos así, prácticamente al año y medio del actual gobierno. La creación de una nueva moneda, así sea paralela al dólar, implica graves riesgos indudablemente contra la estabilidad monetaria, contra el sistema monetario y contra la dolarización. El uso de una moneda en cualquier país se basa fundamentalmente en la confianza. Y la confianza está sustentada en que la moneda que utilizo va a mantener su valor. ¿Qué significa mantener el valor de una moneda? Que va a mantener su capacidad de compra, es decir, que no va a generar subida de precios de inflación alta. Y segundo, que va a mantener su valor respecto de las otras monedas mundiales, es decir, que va a mantener un tipo de cambio estable. En esos dos pilares se basa fundamentalmente la confianza en la moneda. En el Ecuador nosotros, a fines del año del siglo pasado, cuando justamente desemboca en la crisis de la dolarización, vivimos esta falta de confianza en la moneda nacional que era el sucre. Falta de confianza porque había una inflación que estaba creciendo grandemente y falta de confianza sobre todo porque vivíamos de una devaluación permanente. La falta de confianza en la moneda desembocó en la dolarización actual. En este momento, creo yo que la ciudadanía en general, no creo que incluso quienes proponen salir de la dolarización, tienen plena confianza en el sistema monetario ecuatoriano, es decir, tienen plena confianza en el dólar porque ha mantenido su valor. En ese sentido, crear elementos o plantear elementos que buscan o que llevarían a la creación de una nueva moneda y eventualmente a la salida de la dolarización, sería poner en riesgo la estabilidad del sistema monetario y por lo tanto la estabilidad de la economía. Creo yo que son declaraciones algunas demagógicas y otras realmente irresponsables porque no miden las reales consecuencias de ese tipo de ofrecimientos. Carlos, ¿cuáles serían justamente las consecuencias y que vale la pena que le explique con su conocimiento? ¿Por qué hay preocupación en la ciudadanía? Hay más de una persona que todos los días algo comenta, oiga, ¿y ahora qué va a pasar? Alguien me decía, esto puede ser peor que el tal feriado bancario que también golpeó mucho al país. Tal vez un comentario, ¿qué podría pasar en el Ecuador cuando la moneda es la que ha dado una estabilidad justamente pues al país y además ha generado confianza en la ciudadanía y en quien tiene en este caso cualquier tipo de actividad productiva? Bueno, yo creo que para ver un poco las consecuencias tendríamos que considerar cuáles serían los caminos, los pasos que hay que dar para crear una nueva moneda en primer lugar y en segundo lugar para dejar la dolarización. Y los caminos, los pasos que hay que dar para los dos temas, digamos, tanto para la creación de una nueva moneda como para eventualmente salir de la dolarización u obligar a que los ciudadanos utilicemos la nueva moneda, tiene que pasar necesariamente por reformas legales, es decir, tiene que pasar por la Asamblea. No hay un decreto presidencial que se puede emitir de hoy para mañana en el que hacen cambios en el sistema monetario. Y justamente el trámite que hay que dar a estos procesos, digamos así, es lo que va a generar la incertidumbre. Si alguien o si se sabe, porque ya existe el proyecto de ley en marcha, porque va a ser discutido por la Asamblea, de que existe la creación de una nueva moneda o de que se va a salir del dólar como moneda oficial del Ecuador, las personas en general lo que buscarían es rescatar los dólares que tienen. Como no van a confiar en la nueva moneda y tienen plena confianza en la moneda actual, lo que buscarían es cuidarse o mantener la moneda actual en su custodia. ¿Eso qué significaría? Eso significaría que las personas acudirían posiblemente a los bancos para retirar sus depósitos porque van a tener más seguridad teniendo los billetes en la casa que la moneda o que los depósitos en los bancos que podrían eventualmente ser cambiados o a nueva denominación de la nueva moneda. Eso generaría indudablemente un problema grave de corrida bancaria porque todo el mundo quería retirar en billetes contantes disonantes, digamos así, sus depósitos. Y por lo tanto habría una crisis en el sistema bancario porque todos sabemos que ningún banco en el mundo no aguanta ningún tipo de corrida bancaria cuando los depósitos empiezan a retirarse más allá del giro normal que venían haciendo. Podría haber un riesgo indudablemente en la estabilidad del sistema financiero. En segundo lugar, una nueva moneda no soluciona los problemas reales de la economía. Si alguien quiere emitir una nueva moneda, lo hace fundamentalmente con el ánimo de tener nuevamente una maquinita para generar los billetes o las monedas necesarias para los gastos. Y la experiencia mundial y la experiencia ecuatoriana en particular demuestra que no necesariamente por tener moneda propia se solucionan los problemas. Al contrario, lo que decía hace un momento a fines del siglo XX, la emisión masiva de dinero que estaba asociada en su momento al salvataje bancario y al financiamiento del gasto, ocasionó o desembocó en la dolarización. Porque en lugar de solucionar el problema, el problema se venía agravando. Se iba a generar una alta inflación y se iba a generar una devaluación permanente. Entonces, la emisión, tener moneda propia y manejar irresponsablemente la moneda propia, como de alguna manera se está diciendo que va a ser la tabla de salvación para que el gobierno pueda tener sus propios recursos o recursos ilimitados con moneda nacional, eso va a generar más problemas que los que tenemos actuales. Y por lo tanto, si es que pasa esto, superamos la crisis bancaria que obviamente se generaría, tampoco se van a solucionar los problemas reales de la economía que, como digo, si vemos varios países en el mundo, están con problemas graves justamente porque no tienen control sobre la emisión monetaria. Carlos, y que vale la pena que esta explicación que usted la está haciendo llegue a la ciudadanía. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con los que deben a la banca, los que deben al Estado, igual los que tienen que cobrar? Porque evidentemente eso también trastoca tal vez el movimiento y sus finanzas, Carlos. Bueno, claro, ya tendríamos que entrar en el terreno un poco de la, no de la especulación, pero sí de la imaginación de qué es lo que podría pasar si es que se dé el fenómeno. Yo personalmente creo que las condiciones no están dadas para que se dé una dolarización más allá de las ofertas de campaña. Incluso algunos de los economistas que están detrás de algunos candidatos que plantean la desdolarización tienen artículos escritos de que cómo a través de la moneda electrónica se podría salir de la dolarización, siendo ese el fin último. No creo que vaya a darse en la práctica. Pero si es que, por ejemplo, se diera, ¿qué es lo que va a ocurrir? En un primer momento las deudas, los créditos, los depósitos, etcétera, que están registrados en dólares, se registrarían en la nueva moneda, al tipo de cambio que se establezca en ese momento. Pero obviamente, lo que decía hace un momento, la moneda sustenta su valor en la confianza que se tenga. Y si no se tiene confianza, la moneda perderá su valor, empezará la devaluación, empezará la inflación. Y por lo tanto, los valores nominales de los créditos o deudas o de los depósitos que significaban tal magnitud en comunidades monetarias, con una devaluación o con una inflación, van perdiendo su valor. Es decir, perderían los depositantes porque los valores depositados ya no tendrían la misma capacidad de compra que lo que tienen ahora y ganarían, entre comillas, los deudores porque los créditos que tienen que pagar, el valor de los créditos que tienen que pagarlo, ya no tendrían el mismo valor en términos de la moneda, del valor que tiene la moneda en la actualidad. Ahora, Carlos, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, veía aquí una nota, el escenario para salir de la, o desdolarizar o salir de la dolarización, tiene que presentar, por ejemplo, escasez de reserva, que haya riesgo de default, eliminación, que se elimine el impuesto a la salida de divisas, que haya una recesión generalizada y una crisis bancaria. ¿Cómo analiza usted este escenario que plantea el Fondo Monetario con respecto al riesgo que puede haber para que salgamos de la dolarización? Bueno, yo creo que lo que usted acaba de mencionar son algunos de los elementos que también dijimos, es decir, cuáles son los riesgos de salir de la dolarización. Crisis bancaria, recesión, inflación, etcétera. Pero las condiciones para entrar o para poder optar por la desdolarización, solamente hay una, a mi modo de ver, y sería que el gobierno decida seguir gastando ilimitadamente y tener un presupuesto que no puede ser financiado ya de ninguna manera, como más o menos desde la actual, pero si un gobierno decide seguir gastando, la única alternativa que le queda es crear moneda propia. Entonces, el riesgo de la dolarización está por el manejo irresponsable de lo que se llama la política fiscal. Si se quiere mantener un gasto elevado permanente y si no se tienen los recursos ya no se puede obtener créditos o no se puede generar impuestos, etcétera, la única forma sería emitir moneda propia. Esa sería la condición que pasaría por la decisión del gobierno de emitir moneda propia y se saldría de la dolarización. Es decir, la dolarización se terminaría por un problema de política fiscal o por una decisión de política fiscal, de financiar un gasto elevado de manera permanente, que insisto, no es la solución y no es el tema que impulsaría la economía ecuatoriana para un nuevo crecimiento. Ahora, es evidente que parece que uno de los candidatos estaba empeñado en plantear este tipo de propuesta y parecería que evidentemente ya sus asesores le dijeron que está totalmente equivocado y ahora se trata de revertir. Ahora, tal vez una explicación un poco más, Carlos, sobre el tema de esto de la moneda propia, de la moneda electrónica, que también daría la impresión no genera confianza y que parece que también en el fondo hay algún tipo de intención de tratar de hacer una especie de emisión que no tenga sustento dentro de lo que es la fortaleza de la economía del país. Tal vez un comentario sobre esto, Carlos. Bueno, el Ecuador desde hace más de 20 años, ya cuando se dio la valorización, perdió la capacidad de emitir moneda propia. Ya no tiene nadie en moneda propia. Y la moneda que utilizamos, como todos sabemos, es la moneda emitida en Estados Unidos y en la cual, insisto, se confía plenamente. Por eso es que se la utiliza, porque caso contrario estuviéramos utilizando otro activo u otra moneda como dinero en la economía ecuatoriana. La emisión, sea electrónica o sea física, si no tiene respaldo, es siempre una emisión inorgánica. En el caso ecuatoriano vivimos la moneda electrónica que no tuvo confianza, a pesar de todos los mecanismos que trató de hacer el gobierno anterior para que haya aceptación de la nueva moneda que se llamaba moneda electrónica, porque era una moneda nacional, tanto así que en las estadísticas del Banco Central se presentaba dentro de las monedas que circulan en el Ecuador, la moneda metólica emitida por el país, el dólar y la moneda electrónica. Entonces, que se llame electrónica o que se llame papel sigue siendo una moneda que va a ser emitida por el gobierno o que sería emitida por el gobierno y que si no tiene respaldo sería una emisión inorgánica y esa emisión inorgánica lleva a que cada día pierda valor. Ahora, el tema de las reservas en el Ecuador. Las reservas en el Ecuador desaparecieron también con la dolarización, lo que en su momento se llamaba la Reserva Internacional y ahora se conoce, la Reserva Internacional de Libre Disponibilidad y ahora se conoce como simplemente la Reserva Internacional. En la práctica no es ninguna reserva del país, es simplemente la contraparte a los depósitos que recibe el Banco Central de distintas instituciones públicas y privadas. Concretamente, lo que se llama Reserva Internacional son los activos, es decir, los dólares, los depósitos que tiene el Banco Central, insisto en que son la contrapartida, es decir, lo que eventualmente en algún momento recibió como depósitos del sistema financiero por tema de encaje, por tema de Cámara de Compensación, los depósitos que recibe del Tesoro Nacional, los depósitos que recibe de la Seguridad Social que están en el Banco Central, los depósitos de empresas públicas que están en el Banco Central. Esa es la Reserva Internacional, que lamentablemente tiene el nombre de Reserva y eso lleva a confusión, pero que en estricto sentido no es ninguna reserva, no le pertenece al país, no es algo que el país pueda tener como garantía o como colchón o como ahorro para enfrentar eventuales crisis, sino insisto nuevamente, son los valores propiedad de los depositantes del Banco Central. Por lo tanto, en el Ecuador no hay reserva de ningún sentido, ni internacional ni nacional. Ahora, Carlos, es importante, el otro día, en medio de esta crisis económica agobiante que estamos viendo en el país, el presidente Ingeniero Prado de la banca ecuatoriana manifestaba que hay un muy buen nivel de depósito, habla de una solidez del sistema financiero nacional. ¿Esto cuánto está garantizando que la dolarización está por buen camino? Sí, efectivamente la situación de liquidez, ya vemos así, de la banca ecuatoriana o en general del sistema financiero ecuatoriano, porque además de la banca hay que incluir a cooperativas y a mutualistas dentro de esto que se llama el sistema financiero, es altamente líquida, lo cual significa que existe dinero suficiente en la economía, no ha habido una crisis de dólares hasta ahora, ventajosamente, no es que existe falta de circulante en la economía, existe circulante suficiente, existe recursos suficientes que están allí. Y por eso es que la banca y el sistema financiero en general es un sistema financiero en general sólido en la economía ecuatoriana, lo que ha hecho que incluso las personas confíen plenamente en el, más allá de ciertos momentos, por ejemplo al inicio de la pandemia, que hubo cierto nerviosismo y que algunas personas, sobre todo más que a nivel empresarial, individual, empezaron a tener recelo y a hacer algunos tipos de retiros, pero superado eso el sistema financiero ha ido creciendo y la cantidad de apostas ha ido creciendo, por lo tanto el sistema financiero ecuatoriano es sólido. Indudablemente, lo que usted dice es cierto, eso es un reflejo de que la dolarización en el Ecuador está estable y por lo tanto es un sistema monetario que está bien, no es que esté creando problemas para poder salirse o para necesitar salirse de ese sistema. Hay otra, hay una inquietud que quieren que le haga, le transmita a usted, pero ¿qué es lo que tiene que pasar para que el dólar tenga, pues evidentemente una tasa de interés más baja? Sobre todo habla una persona, dice que es un pequeño comerciante que quiere implementar su negocio y que evidentemente la tasa de interés es demasiado alta y que prácticamente se lleva todo el trabajo de quien se dedica a este tipo de actividad. ¿Qué es lo que debería pasar, Carlos? Me parece interesante esta explicación. Bueno, el tema de la tasa de interés es un tema realmente un poco más complejo en el caso ecuatoriano. Yo creo que hay que mirar la tasa de interés tanto activa como pasiva. En ese sentido, si comparamos las tasas de interés del Ecuador, por ejemplo, con las tasas de interés de Estados Unidos, que es el dueño de la moneda, vamos a ver que las dos tasas de interés tanto las pasivas como las activas son bastante superiores. O sea, allá un depósito no le pagan más allá del 1%, un abono no le pagan más allá del 2% anual. Aquí vemos que en tasas pasivas hay entidades financieras que dependiendo del tipo de depósito, pero llegan a pagar hasta el 12% o el 13% anual. Es decir, hay una diferencia grande en la tasa pasiva. Y esa diferencia grande en la tasa pasiva también se ve reflejada en la tasa activa, es decir, en la tasa que cobra el sistema financiero a quienes le hacen los préstamos. ¿Por qué? Porque obviamente el dinero, la captación del dinero tiene un costo y el costo es alto en el caso ecuatoriano. Y el otro elemento que está presente en la economía ecuatoriana, que de alguna manera los bancos están pidiendo una modificación, es que las tasas de interés en el país no son fijadas en el mercado, no son fijadas por los bancos o por las cooperativas, son fijadas por el gobierno a través del Banco Central. Entonces el Banco Central fija las tasas de interés, tanto activas como pasivas, o establece las tasas referenciales, que significa que en el caso de las pasivas no se podrá pagar menos que esa tasa, y en el caso de las activas que no se podrá cobrar más que esa tasa. El sistema financiero en general está planteando una reforma a ese mecanismo de fijación de tasas para llegar a una fijación de tasas en función de algo que es fundamental y que es el riesgo de quien hace un crédito. Porque la tasa de interés a una persona o a una entidad que tiene un comportamiento de pago sin ningún problema, tiene que ser una tasa de interés mucho más baja, que aquel persona, aquella institución, aquella empresa, en cambio tiene un riesgo de incumplimiento. Entonces la tasa de interés se fijaría en distintos niveles por el riesgo que implica quien contrae el crédito. En ese sentido, para que bajen las tasas de interés o para que se modifique el sistema de tasas de interés, tiene que darse un cambio de ley. Se estaba planteando ya algo de eso y posiblemente deberá ser tratado por el próximo gobierno. Otro tema, Carlos. Dos candidatos al menos que están para la presidencia hablan de una apertura para que la banca internacional llegue al país y que compita y que esto pueda generar un impulso para reducir la tasa de interés. ¿Qué tan cierto es eso? A ver, no creo que existe este rato ninguna prohibición para que venga banca extranjera al país. O sea, las puestas para que venga inversión extranjera, banca extranjera, están abiertas. No es que necesite alguna reforma de ley para que eso ocurra, está abierto. Igual que lo que pasa en cualquier inversión extranjera, de otro sentido, inversión extranjera, por ejemplo, productiva en empresas, en industrias, habrá que ver cuáles son las condiciones del país, si son o no son atractivas para este tipo de inversión extranjera. Pero repito, o regreso a lo mismo, no es que el rato que haya banca extranjera va a haber un competidor para que las tasas de interés bajen. Eso daría a entender que las actuales tasas de interés son artificialmente mantenidas por el actual sistema bancario. Y eso, como les digo, no es así. Las tasas de interés son fijadas por el gobierno. Si es que no viene la banca extranjera, habría que preguntarse por qué no viene. Pero las condiciones para que venga están abiertas. Es más, ha habido interés de algunos grupos extranjeros o indirectamente existen grupos financieros internacionales que tienen intereses o que tienen algún tipo de inversión en algunas entidades del sistema bancario ecuatoriano. O sea, sí está presente aquí. Pero no es que la tasa de interés en el Ecuador sea alta porque no hay competencia. Entonces, insisto, no creo que sea así. La tasa de interés más bien es una variable que ha sido fijada permanentemente por el gobierno desde hace algunos años. Ahora, es importante, y en la parte final de este diario con el economista Carlos Cordero, es evidente que la pregunta de muchas personas, ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado o el próximo gobierno para fortalecer la dolarización? Que evidentemente es una preocupación y que va de lado o va de la mano de que el país se vuelva a reactivar económicamente, Carlos. Claro, o sea, para fortalecer la dolarización, este gobierno tiene que hacer lo mismo que debería hacer cualquier gobierno para robustecer o para mantener un sistema monetario establecido. Y eso se logra simplemente con mayor producción, con mayor actividad económica. Entonces, la tarea para robustecer la dolarización, quizás dos elementos. El uno, obviamente, trabajar y preocuparse de qué hacer para que la economía ecuatoriana se reactive. Y obviamente el segundo propio, en el caso ecuatoriano, para el sistema monetario, es no caer en la tentación de seguir con gasto público elevado, con ofertas de campaña de bonos, de subsidios, que no tienen financiamiento y que caerían en la tentación de salirse de la dolarización. Es decir, la mejor forma de robustecer la dolarización es fomentando la producción. Y no nos olvidemos que fomentar la producción y reactivar la economía es paralelamente contribuir a mejorar las condiciones de empleo en el país. O sea, el empleo está atado con la producción. Si producimos más, si mejora la economía, si mejora el nivel de actividad económica, va a mejorar el empleo. Por lo tanto, la tarea fundamental del gobierno, o de este gobierno, del próximo gobierno, es simplemente eso. ¿Qué hacer para crear las condiciones de reactivación de la economía? Con eso, se sostendría la dolarización y se estaría fomentando el empleo. ¿Usted ve un escenario factible para eso, Carlos? Yo creo que sí. O sea, lamentablemente, digo, habrá que ver qué tan cierto, qué tan mentira es, pero sí ahuyentan las promesas de campaña, los ofrecimientos de campaña, las declaraciones de candidatos que aparentemente o no conocen qué es lo que pasa en el país o creen que pueden vender ilusiones y después hacer lo que crean que pueden hacer cuando están en el gobierno. Sí creo ya que hay candidatos de cualquier tipo, serios, que conocen el tema, más allá de que tenga o no tenga posibilidades reales de ganar las elecciones, pero las condiciones para que el país, para que el nuevo gobierno pueda emprender procesos de reactivación, creo yo que están planteadas, que no pasan necesariamente por una moneda propia, sino de trabajar con la moneda real que tenemos y pedirle a los candidatos que realmente se sinceren con la realidad económica, que planteen cosas que son reales y no simplemente cantos de sirena o promesas de campaña. En esta situación económica no creo yo que existan mesías o salvadores que puedan, con una varita mágica, solucionar los problemas del Ecuador. En eso no podemos creer los ciudadanos ecuatorianos y confiarnos bien en candidatos que hagan propuestas serias, no simplemente demagogia. Perfecto, Carlos, no le quito más tiempo, le agradezco, no sé si algo más quiere agregar. No, gracias por la entrevista y ya saben las órdenes cuando quieran. Perfecto, gracias al economista Carlos Cordero Díaz, quien nos ha dado a conocer detalles importantes sobre un tema que se discute actualmente, que es la dolarización. Vamos con la pausa, que regresamos a través de Radio Noticias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.